¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Kimita se ha puesto celosa de su hermano Juanito y ha reclamado más herencias. Sí, como lo estáis oyendo. Mirad chicos y chicas, este es un vídeo para reír, para pasárnoslo bien, porque es que de verdad que es brutal lo que hace Kima en el último vídeo que ha compartido Kimber y lo ha hizo a través de su canal de YouTube. Esto había pasado desapercibido, excepto por algunos que me lo habéis compartido a través de mi cuenta de Instagram. Os la dejo abajo en un link, en un comentario fijado, para que me habléis por mensajes directos, me digáis de qué salseos queréis que hable y yo, pues evidentemente, hablo de ellos como este salseo que habéis contado, que es un salseo gracioso, como os digo, para reírnos, porque es que es para comerse la Kima y es muy gracioso el momento en el que Kimberley y Juan de Dios le recuerdan que tiene un hermanito y que ahora va a tener que compartir cosas con él y que va a tener que compartir con él también la herencia. Kimberley, en ese momento, dice que no, que ella quiere más herencia que su hermano. Me meo de risa con este momento. Dime, mi amor, ya no vas a ser hija única. Ya no vas a ser hija única, mi amor. Ya no, hija. Se acabó. Pero vas a tener un hermano con quien jugar. La herencia se puso a la herencia. ¿Quieres más herencia? Más. ¿Quieres más herencia? Más. ¿Más? Más. Más herencia. Más herencia. Más herencia. ¿Quieres más herencia, mi amor? ¿Quieres más herencia? Más herencia. Es que, por Dios, es para comerse aquí, Vida. Es que es tan rica, es tan buena, se la ve tan, tan, tan graciosa. Me mea de risa con ella, me parto y me encanta este vídeo y lo quería compartir con vosotros para que también os echéis unas risas. Por cierto, tengo que comentaros que, atención, Kimberly, Kim y Juan de Dios han sufrido el terremoto de México. Os dejo los vídeos y os cuento lo que ha pasado en un vídeo que os dejo aquí fijado. Ah, y atención, porque Lisbeth ha atacado de nuevo a Juan de Dios y a Kimberly Loaiza. Eso también os lo cuento en otro vídeo que os dejo aquí fijado. Dadle al like si os gusta, estén al sello y suscribíos para más. ¡Gracias! ¡Gracias!